Se para 4-4-2. Sale jugando Lofreda, Lofreda tocando para Cabalín, Cabalín que meterá una pelota en largo para Matías Sosa, corre el argentino, se apoya para sacar de cabeza a Antunes. Antunes que va jugando sobre el costado izquierdo, la tiene otra vez Sosa, prepara el centro, viene para Cunha, la pelota de los superales, quedó para Brito, si te gusta, prepárate, gol, 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 gol de Atena Matías Brito. Sosa, sacó un remate formidable, llenó el empeine derecho, la pelota se volvió, un bólido, se metió arriba, imposible para la aguja, un centro de la derecha, saltaba Cunha, lo superaba y en el rebote la calizó Brito. Matías Brito como todo nuevo esperando el momento para asestar el golpe, a los 3 minutos, Atenas gana, Atenas 1, viceespañola 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y llegó el primero de Atenas, llegó el segundo en el campeonato y el primero para Matías Brito, lo iba a decir cuando Gustavo se da cuenta de la jugada de peligro. Villaspañola se para con 5 abajo cuando defiende, uno de los volantes baja, eran 2 de Atenas, cuando la pelota viene de derecha a izquierda, supera a todos, la vuelven a meter al área la famosa segunda jugada y Matías Brito la calzó como venía para poner 1 a 0, no se terminó de armar el partido, cuando Atenas pega primero, pone 1 a 0 y en ventaja con estos 3 puntos que decíamos, no importantes ahora, sino importantes para lo que puede ser el acumulado, ¿no? Acumular puntos, siempre es bueno ir ganando además y la semana de trabajo, Gastón, no es lo mismo preparar un equipo perdiendo que ganando. Sí, es mucho mejor trabajar cuando lo dicen los técnicos, corregir cuando se gana que corregir cuando se pierde, muy buenos primeros minutos de Atenas, ¿no? Que en los 20 segundos iniciales tenía una jugada de riesgo en contra, pero después comenzó a acomodarse con la pelota en el pie, juegan los zagueros, juegan Fabricio, juegan los de afuera, y Matías Brito que encontró una pelota bollando en el área y como 9 en la banda guarda. Va jugando Cavalín, la tiene el argentino, el hombre de Tandil, más atrás para Guillermo Nisqui, el número 4, dominando el zaguero de Atenas, el ex Rocha Fútbol Club con la pelota, camina casi en forma pasiva, lo marca Villa Española, allí no hay una presión ejercida como pretendía el técnico hace un ratito, que decía un poco más arriba, dejémoslo de esperar tanto, la tiene otra vez Nisqui, Nisqui que va jugando para Sosa, Sosa que va tocando para Cavalín, Cavalín que tiraba para Cunha, Cunha tomado por la marca de Castilla, lo dejó girar, le metió una pelota por el área para Rodales, miren donde está Rodales, se cayó, penal, 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 lo tocaron, penal dijo el árbitro, un rosacito, apenas, es un penalcito, en 34 minutos Rodales apareció, allí desprotegido, creo que lo sorprendió a todos, se metió como número 9 al lateral derecho, lo tocaron, pero fue un rosacito en el área, se dejó caer y el árbitro, Pito Penal, muy buen pase, el que produjo ahí Matías Acuña, Rodales, que como es conocido, lo hizo muy bien metiéndose entre el zaguero y el lateral, y poco pudo hacer Federico Antunes, que apenas lo tocó, y bueno, se dejó caer Rodales con toda su experiencia. Amarilla para Antunes, no sé si, Daniel. Así es, amarilla para el número 22 de Villa Española, como usted dijo, Rodríguez, un penalcito. Penal, que va a jugar Matías Brito, que va por su segundo gol, en la jornada de hoy, marcó el primero, los tres minutos, llegará para el segundo, el primero fue un golazo, llenó el empeine derecho, embolsó la red del arco, quedó de espaldas a la tribuna, Julio César Abadía, el viejo placar, vendrá Brito, larga carrera, se mueve Araujo, va Brito, gol, gol de Atenas, Brito, pelota de izquierda, portero, la derecha, y a los 35 minutos de penal, Atenas marca el segundo, Matías Brito, dos para Atenas, cero para Villa Española. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Gol de Atenas, que comienza a cerrar la puerta del partido, otra vez Matías Brito, que tomó una carrera saliendo hasta de la medialuna, y yo pensaba, mirándolo, lo va a matar de un pelotazo, pero no, no cambió la receta, fue despacio, un saltito, y la tiró suavecita hacia la izquierda del arquero, que poco pudo hacer, es más, cuando quiso reaccionar, cayó hacia atrás el portero de Villa Española, hace el segundo Atenas, era merecido por los últimos minutos, no había podido concretar Villa Española cuando tuvo su momento, y el fútbol no es de merecimiento, sino de que en hacer los goles, gana Atenas, que supera a Juventud, en estos momentos si queda tercero, en lo que sería la Serie B, con 7 unidades. Las 13 horas y 20 minutos, en toda la República Oriental del Uruguay, después repasaremos nuevamente los suplentes de Atenas con Daniel, por ahora no hay variantes en el equipo de Marcenaro, Mozo ya jugó los 3 cambios, centro que va jugando Fernández, primer palo, rechaza a Tarragona, la busca otra vez Fabricio Fernández pico en el área, la busca a Cavalín, remató, le colocó el portero, ¡está el gol! ¡Gol! ¡Gol de Atenas a los 11 minutos! Una jugada accidental cuando quiso rechazar el hombre de Villa Española, descolocó a su portero Araujo después de un disparo que parecía no llevar consecuencias para el guardameta, descolocó absolutamente, Araujo iba a su derecha, la pelota se le incrustó a la izquierda, lo desacomodó absolutamente, y una fase en el fondo de Villa Española, con un accidente futbolístico, aparece el tercero, lo festeja Cavalín, ahora Atenas gana por 3 a 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. La importancia del remate desde afuera del área, que no se utiliza tanto en nuestro fútbol, ¿no? Y quedaba tantos dividendos alrededor del mundo de la pelota. Le pegó desde afuera del área, la pelota rebotó, quedó descolocado el arquero Araujo, el balón entró como pidiendo permiso, y bueno, aunque Villa Española intentaba y tenía buenas intenciones, el partido, y tal vez me tenemos que rechazar después, queda liquidado. Seis hombres esperan el centro en el primer palo, vino cerradito, la saca Fácil con los puños, responde bien el portero, le quedó para Barrosa, Bada Rosa, el centro, atrás, entró López y Antunes, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! Se levantó el corpulento Federico Antunes, de cabeza en el área chica, se quedaron los zagueros, Fácil no pudo responder esta vez, y a los 18 minutos de cuenta Villa Española apareció el zaguero el 22. Federico Antunes, ahora gana Atenas por 3 a 1. Octavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Da un manotazo dogado el conjunto visitante, muy buena salida de Fácil, la pelota que debe nomás, lo superaron a Rodales, un nuevo centro sobre el área chica, salto Antunes, y encima todavía la pelota rebotó en la cabeza de Nisky, descolocó al arquero, y es el 3 a 1 de Villa Española que se quiere poner en partido, hasta el momento había sido muchísimo más Atenas, si bien había tenido el conjunto visitante sus chances, pero ahora logra descontar en el encuentro. Sí, Daniel, que había ingresado 15 segundos en el segundo tiempo, y también con amarilla se retiró, Matías Brito, centro sobre el área, arriba para despejar Sebastián Piri, le va a quedar para Rosso, dejó para que remate Castillo, está inhabilitado, sí, Tarragona, está todo anulado, estaba inhabilitado, Tarragona, tiro libre, que va a jugar en el fondo fácil, Atenas juega en los últimos 4 minutos, está ganando por 3 a 1, con dos goles de Brito, el otro fue en contra, descontó Antunes, para el equipo Aurirrojo, allí conversa algo, Santiago López con el árbitro, y hasta cuándo van a demorar el saque del fondo, tomará el remate Joaquín Fernández, Atenas que debuta en la primera rueda del torneo, después que se juega en las finales del competencia con Sudamérica en Montevideo, de visitante va ese partido, a buscarla por arriba Gastón Rodríguez, a lucharla por allí, intentará por ella Niki, Niki que domina, viene más atrás, tocándola para Joaquín Fernández, y este que abre el juego, aparece en escena a Lofreda, Lofreda para Fabricio Fernández, y este que toca para Pelúa, Pelúa que juega para Fabricio, pica Pelúa, pero no se le da, Fabricio se frena, vuelve otra vez sobre el círculo central, entregándola para Gastón Rodríguez, Rodríguez que levanta para que vaya corriendo Pelúa, pero cierra con todo Castillo, revienta una pelota arriba, desahoga su campo, la busca el bigote López, la busca por el derecha, Rosso, la va pidiendo, oído Candía, salió esa pelota, el arco libre, pasa y tapaba López, López, gol, gol de Santiago, apareció López en el área resiliente, si hay alguien es él, si es luchador es él, y el bigote López empujó y fue, y lo manoteaban y lo tiraban y se levantaba, y a los cuarenta y dos minutos y medio, Santiago López abre un signo de interrogación en el partido, cuarenta y dos y medio, ahora lo gana Tena, tres a dos, cuando no, para Villa Española, Santiago López. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y encontró el descuento el conjunto de Villa Española, el que lo acerca a un milagroso empate, y lo decía Gustavo, si es luchador es él, el símbolo, el capitán, el jugador del pueblo para Villa Española, que aprovechó el error de Fassi, el primer error, la primera desinteligencia del arquero de Atenas, la pelota quedó ahí nomás, se definió y puso el tres a dos, y qué tres, cuatro, cinco minutos que nos pueden quedar, Gustavo. Increíble, nos lo ganaba Atenas tres a cero, pero es lo que tiene Villa Española, esos equipos aguerridos, uno siempre tiene dos o tres que uno destaca como equipo que nunca se entrega, lo de Rampla, por ejemplo, Villa Española.